¡Hey! ¿Qué pasa, modelistas? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo video y hoy les traigo el deck profile del deck P.E.K.K.A. con el cual logré el Top 32 en el YCS Remote Duel celebrado hace ya más o menos como dos semanitas No les había traído el profile por el hecho de que pues estuvimos pendientes full de Master Duel estuvimos jugando bastante pero bueno, vamos a hacer el profile acá para que ustedes vean cómo jugué el deck cómo lo pueden jugar para este formato incluso ya que no tuvo ningún toque pusieron Destiny Fission A2 pero nos dieron 3 teleport así que el cambio es más que obvio y no va a haber por qué preocuparnos así que pues bueno vamos a comenzar con el profile en total fueron 42 cartas cabe destacar que el deck no lo armé yo solo la receta no es netamente mía sino que lo armé con Santiago Marín quien de él ya tuvimos un profile en el canal hablando acerca del deck a profundidad así que pues le quiero dar las gracias a él por haberme ayudado y que hubiéramos logrado los dos el día 2 con esta versión del deck cabe destacar que el mazo va a recibir soporte indirecto con lo que viene a ser el Brave Token así que pues bueno estén preparados porque P.E.K.A. se viene bastante fuerte en este formato así que pues bueno vamos a empezar por lo básico jugué Triple Tron Scales este para aquellos que no lo conocen porque ya está en Master Duel y todo eso y este mazo se puede jugar en Master Duel incluso de una manera un poco diferente pero ya cuando llegue Wars of Destiny a Master Duel lo van a poder jugarte de esta misma forma para los que no lo conocen P.E.K.A. es un deck básicamente centrado en mandar las cartas al cementerio para generar recursos en el campo y tener control con monstruos de Link incluso fusiones ahora que tenemos al D.P.E. y con las trampas de ellos que la Fog Blade es como una de las más fuertes de ellos el motor del mazo es el Torn Scales que básicamente es un extender y un buscador lo que hace es que descartas una carta envías una carta Phantom Knight del deck al cementerio supremamente fuerte porque ya con eso tienes full combo él solamente es full combo y en el cementerio si se remueve una carta Phantom Knight lo puedes invocar especial pero se remueve cuando deja el campo excelente nivel 3 es súper súper brutal se tiene que llevar a 3 obviamente ya cuando lo pongan a 1 o así ya le va a bajar bastante la consistencia al deck jugamos triple silent boots el mejor extender del deck se remueve en el cementerio para añadir una Fog Blade básicamente o una magia trampa Phantom Knight y se invoca especial cuando controlas un Phantom Knight es de los mejores extenders que hay básicamente esto es querubini gratis junto a Torn Scales y aparte te añades una Fog Blade o incluso la Brigardine que se trata de que la necesites para hacerle supremamente bueno jugamos solamente 2 Ancient Cloak este es básicamente el buscador de monstruos se remueve del cementerio para añadir un monstruo Phantom Knight y en el campo se pasa a defensa para darle 800 a un monstruo súper bueno también sobre todo con el combo del Dagda para triggerar su efecto y poder setear la guadaña o la lancea del deck que van a ver que ese es el cambio que tiene este mazo se juegan 2 porque no es tan necesario lo revives mucho con Leviair entonces lo mantienes en el cementerio no es como tan necesario tener los 3 jugamos un Regged Gloves que es yo diría que el mejor Phantom Knight de todos junto a Torn Scales porque él se remueve del cementerio para enviar cualquier carta Phantom Knight y ya cuando haces un XZ de oscuridad con él el XZ gana mil de ataque es el mejor de todos porque te ayuda a jugar alrededor de Nibiru básicamente siempre que empezaba el combo lo enviaba a él primero porque él es cualquier carta Phantom Knight entonces si te tiran el Nibiru antes de que el Vardish haga efecto lo remueves tiras una Fogblade la Fogblade se remueve y te revives el Vardish es increíblemente bueno entonces no se juega más porque es Brick pero es extremadamente bueno un Grip básicamente es otro extender más se puede invocar de la mano cuando se invoca especial un Phantom Knight y se puede subir a nivel 4 y en el cementerio se remueve para invocar un Phantom Knight de la mano super bueno también creo que es muy infravalorado o sea medio muchos juegos y muchas jugadas empezaban gracias a él entonces es una carta excelente esta si es una carta que se va a dejar de jugar ya ya que llega el en Jain Break Token pero igual la jugué y me pareció buena y había que jugarla hasta el final Triple Tour Guide se invoca de modo normal invocas un demonio del deck con efectos negados esto si era full combo y eso era un más 8 pero ya no va a servir tanto porque el combo Break Token te cancela los efectos de la normal summon entonces esta ya es una carta que va a salir sí o sí obviamente seguimos jugando el Graff y el Seer que son medio Bricks del deck pero igual cuando abres con ellos dos es full combo Graff si no controla las magias y trampas en la zona de magias y trampas se puede invocar especial de la mano al igual que Seer y ambos cuando son enviados al cementerio hacen un efecto Graff te invoca del deck y Seer te invoca del cementerio ambos efectos solamente se pueden actuar una vez por turno son Bricks porque no los quieres ver en la mano los quieres enviar hasta el cementerio con Kerouini pero cuando abres con ellos igual tienes mucha jugada gracias a lo que viene a ser Tonescales que él mismo los descarta y hace que triggeren sus efectos eso es como el engine principal del deck o sea esto es el core que necesitas para poder jugar el deck ya obviamente pues sin las turgates incluso en Master Rule se juega sin turgates por el hecho de que ella puede ser un poco débil cuando vas de segundo pero bueno este es el core principal ahora viene con los extenders que son las cartas que te ayudan a seguir el combo cuando te interrumpen con alguna hantra o así se juega un willyder y dos rastreadores básicamente su efecto es que cuando controlas un nivel 3 se invocan al especial de la mano se los puede invocar una vez por turno los dos tienen el mismo efecto o sea no tienen otra 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 función aparte que son psíquicos se pueden invocar con teleport son de los mejores porque llegan en el ente entonces son muy buenos en TSG tenemos solamente un jackalope y un sushinoco los tenemos a uno a ambos pero no se nota tanto como en la falta de consistencia obviamente el master double está a 3 el sushinoco y a 2 jackalope yo les recomiendo jugar así 3 y 2 pero en TSG como los tenemos a uno pues bueno toca jugar solo uno el artefacto que jugué para el combo del dagda que muchos de ustedes ya lo deben de conocer no es guadaña jugué lancea ahora ¿cuál es el pensamiento de por qué jugar lancea? básicamente el deck phantom knight te deja un campo muy pesado con lo que viene a ser las fogblade DPE incluso a veces este hapolosa las handtraps que juega porque jugamos handtraps entonces guadaña era como ya cerrar el duelo pero el problema con guadaña es que cuando vas de segundo no te sirve de nada porque te quedas con ella en la mano y es una carta muerta mientras que lancea era una carta que servía siempre porque era una handtrap que paraba la mitad del formato entonces le decimos llevar porque aparte cuando la descartabas podías incluso revivirla con lo que viene a ser dagda en el turno del oponente porque él cuando es destruido revive un artefacto entonces seguías teniendo la utilidad de la lancea por eso fue que la decimos jugar no jugamos la guadaña obviamente la jugamos en el side para cuando sí os íbamos de primeros pero en este caso de que no sabíamos si íbamos de primeros segundos decidimos llevar la lancea y funcionó perfecto ella llegó al cancel a los turnos no pueden bajar a protos contra pk le pega muy duro contra invoc no pueden traer a maximus o activar invocation para remover entonces le pegaba bastantes decks que hacía que la lancea cogiera más fuerza que incluso una guadaña entonces solamente llevamos una por el hecho de que no necesitamos abrir con 3 lanceas y se buscaba con dagda por la parte de hand traps jugamos triple ash blossom este la hand trap más genérica de todos ya muchos de ustedes la conocen por master duel y es una carta que niega todo entonces hay que llevarla 3 y o si porque es de las mejores una de las mejores jugamos obviamente el combo del destiny hero celestial y asher para los que no lo conocen pronto va a llegar a master duel esperemos que sea ya más cerquita pero básicamente celestial se remueve el cementerio cuando no tienes cartas en mano para robar 2 cartas y de asher cuando robas un monstruo y le sale el cementerio lo invoca especial esto es para el combo del destiny hero que más adelante verán cuando llegue a master duel que es un combo extremadamente absurdo por la parte seguimos con la hand trap jugamos 2 draw el unlock build porque también era una de las mejores hand traps del formato y me ayudó demasiado contra shadowling vogue incluso contra pekka le pega muy duro porque no puedes hacer el efecto ni de boots ni lo que viene a ser cloak entonces si era como maluco jugar cuando tiraban un drol le servía contra sorcerl para que no pudieran agregar el protos servía también contra shadowling vogue o sea básicamente resolvía contra todos los decks flunderis beard up entonces si era una carta que teníamos que llevar solo a 2 porque no teníamos mucho espacio y ya el deck estaba de 42 cartas entonces debimos llevar 2 en el side y 1 2 en el main y 1 en el side esa es por la parte de monstruos por la parte de magias las decidimos reducir bastante por el hecho de imperial order ya como no es imperial order ya se puede jugar un poquito más tranquilo el deck pero si decidimos como bajarlas bastantico para evitar perder contra ella jugamos obviamente la triple destiny fusion ya está 2 pero eso no importa porque igual sacas una y metes un teleport esta carta es increíble puedes hacer todo tu full combo y a la última actividad de destiny fusion traes al dpe y ganaste es increíble lo buena que es por eso está 2 y por eso va a estar prohibida cuando ya los formatos avancen pero por el momento podemos seguir disfrutando de tener al dpe en el formato jugamos una monster ribbon carta excelente dpe es uno de los monstruos más fuertes del formato de tsg y lo va a hacer cuando llegue master duel y lo bueno de esta carta es que el pk tiene mucho para baitear entonces cuando baiteas el dpe del oponente puedes activar el reborn renacer el dpe de tu oponente y guardarte tu dpe para un juego más adelante que necesites ya hacer el tuyo carta excelente me dio muchos duelos en mi error match puedes revivir el querubini del oponente y hacer su efecto puedes revivir varón puedes revivir muchos monstruos que te pueden ayudar a ganar muy fácilmente aparte sirve extender para poder hacer apolosa o tratar de llegar a otros combos más fuertes entonces pues si la llevo me pareció excelente no la pienso sacar ni siquiera con el combo break token es una carta absurda que te ayuda a jugar muy bien de segundo y de primero un refuerzo de la armada porque obviamente esta uno la carta es un cuarto turno scales o un cuarto phantom knight porque te busca cualquier monstruo del deck excepto el asturga y los psíquicos y eso pero te busca los monstruos principales jugué doble emergency teleport ya va a estar a tres ya está a tres entonces pues ya toca jugar tres emergency teleport como les dije solamente su función es invocar a los psíquicos él invoca un psíquico del deck de nivel tres o menor entonces pues son más extenders como ven el mazo tiene mil formas de llegar a un monstruo nivel tres para hacer el combo del querubin y hacer su full combo esto es lo que lo hace tan consistente aparte el hecho de que tenga one card combo lo hace brutal si juegan dos porque estaba dos ya se pueden jugar a tres entonces ajá vamos a subir el número y sacamos una destiny fusion esa es por la parte de magias como jugamos muy poquitas para evitar perder contra imperial order todo era enfocado en los monstruos y en el control por la parte de trampas jugamos triple fog blade creo que es de las mejores trampas del juego por el hecho de que puedes negar un monstruo y se da el cementerio puedes tener extenders para tu turno para seguir jugando entonces es una carta absurda que pues bueno hay que aprovecharla en master 2 también es buenísima o sea muchos se te das tres fog blade y eso es casi que ganar porque tienes tres negaciones de monstruos y puedes revivir los monstruos de cementerio aparte que en lo que viene es el master 2 se juega con rongo entonces pues ahí ya tienen como el poder jugamos una brigardín es un extender también demasiado bueno para lo que viene a ser el dagda apolosa para hacer anaconda jugar después de nibiru es muy bueno es muy bueno la verdad y se juega solo uno porque no necesitas más solo con él ya tienes toda tu jugada y por último hay una carta controversial que incluso dijimos que no jugaran cuando jugaran pk pero tocó jugarla triple infinity impermanent porque la jugamos por protos básicamente esa es su única función negar protos y negar robin que son las cartas que básicamente matan al deck toca jugarla obviamente conflicta mucho con la brigardín pero es un precio muy bajo por una negación bastante importante porque con la impermanent te quedas sin la brigardín pero igual tienes mil extenders más en el deck para poder seguir jugando entonces depender de la brigardín no es tan como tan bueno y es necesario jugar una carta como esta si les soy sincero nunca hubo conflicto la brigardín siempre resolvió la impermanent siempre resolvió y cuando resolvió impermanent no necesita brigardín y cuando resolvió la brigardín nunca necesito impermanent porque buscaba las fogplay entonces pues la verdad no conflicta tanto como creímos y es una carta excelente ya como no está protos puede salir o se puede quedar incluso para negar a la leister o el maximus que va a ser el más suave en este formato pero por el momento yo diría que se puede seguir jugando y que no conflicta mucho ya la probamos y vimos que resultó bien así que pues bueno en total son 42 cartas no pienso bajarle nada por el momento ya viene el combo break token eso sí ya toca hacerle unos cambios pero por el momento así de 42 cartas está perfecto lo que viene a ser el extra deck los tres tokens obviamente ya estamos con el team fistek seguimos con el team de un limit eso no se preocupen así que pues bueno por la parte del extra jugamos una polosa supremamente importante ya te ayuda a jugar al rock de nibiru y hay un combo de pk que la gente nos espera y siempre cae la polosa antes e incluso caló contra un sky striker que me tocó jugar yo estaba haciendo mi combo para jugar alrededor de nibiru para traer a polosa y el man no sabía dónde tirar a nibiru al último tenía un kerubini una brigardín y el staining grips y yo le dije bien pasa dale y él dijo no todo muy legal link de 4 a polosa por 3 y él dijo creo que la acabo de fregar nadie se espera a la polosa en el pk que baje tan rápido antes del nibiru entonces es una carta que sorprende mucho y que te puede ayudar a ganar para la teca jugamos un access code ya no estoy jugando borre el sword por el hecho de que es un poco difícil llegar a borre el sword mientras que access code uno llega super fácil y tienes hacerte acá con él es muy sencillo porque él se sube a 3000 tienes 2500 de acá y con cualquier fogplay que tengas en el cementerio así puedes revivir y traer a los 200 puntos de año que te hagan falta este jugamos un bardish el corazón del deck básicamente para los que no lo conocen para los que quieren jugar este más en master duel él envió una carta un monstruo phantom knight desde el deck al cementerio para setear una magia o trampa phantom knight desde el deck es absurdo ese efecto es increíblemente absurdo y yo creo que va a ser uno de los hits cuando ya sea necesario tocar el pk aparte cuando se invoca un monstruo x y z de oscuridad en una zona que la apunte seleccionas una carta en el campo y la destruyes eso sirve también para hacer el combo de la doble guadaña es increíble este monstruo este es el corazón del deck entonces toca jugarlo por la parte de nightmare jugamos un nightmare unicorn y un nightmare phoenix esto para pues deshacernos del back row y más que todo el unicornio para hacer el deck con access code el phoenix sirvió bastante para quitarse cositas como lo viene a ser impermanence random este there can be only once es una carta increíble que en el deck no se suele jugar pero cuando la juega sorprende bastante aparte el mazo tiene un combo para destruir 4 cartas con access code y el phoenix está dentro de esas 4 cartas entonces es necesario llevarlo y créanme que ese combo de 4 cartas es buenísimo voy a traer un video de combos del pk para los que no lo conozcan y quieran empezar a jugar porque ese combo es importante saberlo a mi me ha dado muchos duelos y sorprende bastante al enemigo porque no se espera quien empiece a destruirle y a baitearle y tantas cosas entonces es necesario jugarlo más adelante se los está enseñando otro corazón del deck kerubini es el que te acelera todo el deck el que te envía todos los nivel 3 que necesita del cementerio es necesario su efecto que es básicamente enviar a su monstruo nivel 3 como costo eso es algo importante porque a mi me pueden tirar ash no le pueden tirar ni bailar ni imperman se la pueden tirar pero pues pierdan el efecto y envía un monstruo de nivel 3 como costo y él gana el ataque muy sencillo no te importa el ataque necesitas enviar el monstruo nivel 3 que necesites aparte algo que mucha gente no sabe monstruos a los que le apunte no pueden ser destruidos por efectos ni tuyos ni del oponente entonces hace muy buenos combos con lo que viene a ser Break Sword para ponerlo en una zona debajo de él hacer efecto de Break Sword seleccionándolo al mismo él no se destruye pero destruye la carta que si seleccionó es un combo que nadie se espera y que la verdad también sorprendió mucho en el YCS porque muchos creían que se destruya el Break Sword y no entonces tú destruyes la carta y ya con él haces Bardic y básicamente full combo y aparte tiene un efecto de que si él va a ser destruido puedes destruir otra carta que tú controles en su lugar muy bueno para jugar alrededor de gama por la parte más de Link 2 jugamos una Anaconda como saben aquí ya tenemos DPE es básicamente para eso y cuando lo tengan en Master Doom lo van a poder jugar con él un Dagda para hacerle combo artefacto de la Cuadaña y de la Lancea más adelante lo van a ver también este para los que no lo conocen con sección de efecto en el campo ella setea un artefacto desde el deck y lo destruye en la Enphase de tu oponente y cuando ella te destruía durante el turno de oponente revive un artefacto carta excelente jugamos una IP más que arena esto es más que todo por una carta del side deck que ya sé que vieron pero ahora se va a explicar más a fondo básicamente lo prioritario de ella era hacer el efecto de que sea indestructible por efectos pero también sirvió mucho para hacer la disrupción con lo que viene a ser el Nightmare Unicorn que lo usé bastante muchos no esperaban que bajara una mascarina y eso ya cerraba el duelo entonces pues sí sorprendió y sirvió para lo que viene a ser el Sider una Link Spider para cuando te hacen Nibiru o necesitas linkear la Brigardine te sirve mucho para tener un monstruo de efecto y poder llegar a una onda eso es por la parte de Links vamos por la parte de XYZ un Zeus el mejor XYZ del mundo para poder enviar todo al cementerio un Leviair básicamente es para revivir el Cloak o los Phantom Knight que te sirvan del Vanish y poder seguir jugando solo se juega uno porque no jugamos el Utopian no hace falta en esta versión es básicamente tener una carta muerta porque casi nunca vas a dejar el Utopia jugué doble Break Sword es increíble esta carta el hecho de destruir y renacer es brutal y aparte como les digo el combo con el Kerubini es absurdo para poder destruir una carta gratis y él es un monstruo de 2000 que trae a Zeus muerto entonces toca jugar dos uno para el combo y otro para las disrupciones y por último el MVP del deck Destroyer Phoenix Enforcer que él va a llegar pronto a Master Double esperemos que así sea y pues bueno muchos lo conocen para destruir cartas a lo loco y es lo que hace que el deck tenga ese plus de poder ser tan bueno 15 cartas de extra deck por un momento no se le puede cambiar nada todo es muy específico todo es como muy muy estándar en el deck de PK a excepción pues del Light Pay y el Fenix pero son cartas que si o si tienen que ir en el deck por la parte del side jugamos un Abra Max esto porque básicamente le tenemos bastante miedo a Sky Stryker donde que jugábamos y jugábamos y era muy difícil de vencer entonces jugamos la mascherena para poder hacerlo a él junto a la mascherena y hacerlo indestructible por efectos y ya por su mismo efecto él es intargeteable y solo lo pueden atacar a él y él gana el ataque del monstruo que lo ataque entonces es un monstruo excelente para jugar contra Sky no tienen outs para él básicamente lo bajas y ganaste entonces pues ajá tocó jugarlo y fue gracioso porque contra el Sky que me tocó no me no luce y le gané 2-0 como en 10 minutos entonces pues no cumplió su tarea pero igual yo diría que hay que seguirlo llevando porque Sky es un deck que sigue estando ahí en el formato y que sigue siendo muy difícil de ganarle por la parte seguimos con el side deck triple gadarla esto más que todo para la Robin que es el monstruo que mata este deck gadarla por el hecho que si te dejaban Robin y la estatua pues ya perdías entonces con eso ya podías atributarle cualquier cosa pero si había que llevarlo por ello aparte Sky Striker también lo jodía mucho y ya estos son los únicos que targets que tenía la gadarla la Robin que te hacía perder automáticamente y el Sky Striker funcionó bien la verdad lo metí bastante y funcionó bastante el Kaiju por la parte de artefactos jugué otras dos lanceas y la side excelente funcionó excelente no veo cambios no necesito meter la guadaña en el main en el side que estaba perfecta y cuando cuando iba de primero la metía y ya fácilmente tenía asegurado que iba a ser el combo de artefactos con la guadaña y iba de primero entonces si me la robaban no importaba la lancea servía para evitar la evenly o cositas así que ya me fueran a molestar bastante sirvió sirvió mucho jugar la 3 y jugarla cuando íbamos de primero meter 3 lanceas y una side ya era como bastante pesado para el oponente jugar alrededor de todo ese montón de cosas aparte que teníamos droll ashing permanence son muchas hand traps para jugar alrededor jugué doble token collector esto es un YCD no sabíamos cuántos sorzols nos iban a tocar a Marine le tocaron como 6 sorzols a mi no me tocaron casi me tocó solo 1 y eso que fue un vuelo bastante raro pero tocaba llevarlo por el hecho de que ya el mazos no sabíamos que tan famoso iba a ser pero ya va a tener un poco más de utilidad por el combo brave token el tercer troll para los mismos mazos que les dije sword soul incluso peca etc por la parte de mayas jugamos triple twin twister funcionó a la perfección era más que todo para los decks de backro y para el shadow para ese sisma que nos traía la winda que es bastante pesado y no nos deja jugar la winda mata al deck directamente y por último doble typhoon typhoon para lo mismo winda necesitamos tirar una carta de la mano para poder destruir la sisma cuando la fueran activar y de pronto una magia era más fácil de negar con mekaba pero una trampa era ya más difícil entonces por eso dejamos el typhoon sirvió porque con él también destruye skill drains destruye huaqueros y todo es una trampa rápida es una trampa muy buena para estos decks de barro que necesitan las trampas continuas para jugar como uno puede jugar tranquilamente sin las magias y trampas la activaba super fácil en cualquier momento que fuera crucial y sirvió bastante yo creo que la va a seguir jugando porque ya tenemos skill drain a 3 entonces hay que estar muy muy preparados contra esa carta así que sin más dos listas este fue el deck pk que jugamos en el ycd si quieren un videito de combos o más recomendaciones sobre el deck recuerden dejarla abajo en la parte de los comentarios también si quieren la versión de master duel que la voy a montar esa tenganla por seguro que les va a montar la versión de master duel en un video ya también más explicado del por qué las cartas de ahí pero ya viendo cuando ustedes vean este video ya van a entender qué hacen las cartas cuál es el objetivo del deck entonces cuando vamos a ese video ya va a ser un poquito más fácil de explicar todo así que sin más dos listas recuerden en redes sociales en la parte de abajo de la descripción tanto facebook como twitter como instagram las tres mantienen bastante activas recuerden también la de tiktok que ahí estamos montando videitos de aperturas combos y uno que otro meme y el canal mantiene bastante bastante activo para que no se pierdan ninguna de las redes que ahí subimos las actualizaciones tanto de canal de twitch como de youtube recuerden también seguir el canal de twitch para que no se pierdan los streams jugando master duel que yo sé que esta semana no hubo stream pero vamos a volver yo les aseguro que sí estoy más que todo centrado en los videos para traerles a ustedes mazos buenos para que puedan jugar el master duel y para que tengan también recetas para el tsg ya que obviamente les digo no vamos a dejar el tsg de lado vamos a seguir con él y a la par vamos a seguir con master duel recuerden la página de los míos hobbies centro abajo en la descripción también para sus hobbies favoritos magic pokemon y yugioh así que sin más duelistas nos veremos en una próxima adiós